bendiciones a todos los estoy saludando una vez más en este tutorial este tutorial va a ser cómo configurar nuestro piano para tocar canto de júbilo no sé qué piano es lo que usted tenga en su casa esto es un tutorial cómo poner batería en el piano porque pues muchas veces estamos solitos nosotros tocando no hay un baterista entonces tenemos que ver para que se escuche un poquito para que se escuche un poquito más lleno o un acompañamiento de batería entonces bien importante este saber tal vez no va a venir un ritmo exacto como canto de júbilo estamos hablando de los cantos de júbilo pero podemos configurar un sonido que le llegue y por lo regular este el sonido va a estar o ese sonido que más o menos parecido va a estar en el área donde dice ritmos así es que se escribe no sé cómo qué es lo que diga en tu piano pero yo voy a escribir dice una r una h una y una t h y una m y una s así así es que está escrito aquí que también nos alcanza a ver pero esto es lo que dice el área donde yo voy a entrar entonces este botón dice lo mismo es lo que dice al apagarlo ahí dice como ritmo va entonces al encenderlo tenemos que personal de cada una vez y irnos al área donde diga dance así está escrito acá de esa forma está escrito en esta en esta sección en esta sección y después de haber presionado acá vamos a ir aquí me está tirando del 24 hasta el 35 esos son los sonidos que supuestamente tal vez nos van a ayudar o no entonces yo voy a presionarles 0 acá y 24 y ya se puso 0 y 24 y hip hop tal vez ese sonido no nos va a servir o nos pudiera servir le podemos seguir donde dice más o menos entonces le adelantamos uno que ya es el 25 no nos va a servir creo este aquí también el dance pop me salió a mí no sé si se puede ver pero aquí me sale en el mío mi piano número 26 y así dice este se oye bastante parecido para hacer canto de júbilo también no le va a salir este mismo sonido pero usted pueda seguir buscando algo que se parezca entonces ya estamos acá y luego este buscamos donde dice tiempo y aquí me estás tirando 121 entonces un canto tal vez va a estar algo despacio entonces aquí va a estar despacio entonces tenemos que darle más hasta llegar 130 o depende como lo que vamos a tocar 140 y haríamos en el principio en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas entonces ahí estamos viendo un canto que tiene tenemos a 140 si lo queremos más rápido simplemente lo jugamos donde diga tempo está descrito tempo pero es el tiempo ya le damos más rápido o más despacio entonces si es que acompañaríamos cualquier canto no hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay cualquier canto no, no puedo parar de alabarte no, no puedo parar de alabarte no, no puedo parar de alabarte Cristo y prácticamente y le podemos seguir buscando donde diga más ya podemos siempre presonémosle acá porque se mantenga en esta sección tal vez no nos va a servir nos pudiera servir esto también y siempre nos tenemos que meter a chequear acá en este tempo o tiempo es T-E-M-P-O T-E-M-P-O que es 140 para que podamos tocar los canto y le seguimos aquí mismo en esta sección de ritmos y ahí no va a tirar ya el 29 creo que no me sirve nos pudiera servir depende el que se más nos ha llegado a esto también pudiera servirnos y toda la noche sin parar y nosotros ya volvemos a que a ver ya 140 y así le vamos buscando siempre nos tiramos acá para que con 34 creo que no nos serviría tampoco no y ya usted se va a ir viendo qué ritmo le va a servir y ya solo se asegura de que en el tempo algunos ritmos le va a tirar 120 110 o más rápido pero ya usted lo va a configurar aquí en ese tiempo o tempo a 140 o si le quiere más rápido 150 o más despacio 130 y ya usted lo va formando a su gusto y yo creo que eso sería a todos ya le expliqué a dónde tiene que entrar a qué sección donde dice dance dance como de danzar ahí es donde se va a encontrar toda esa variedad y le puede seguir buscando hasta encontrar ritmos bonitos espero les sirva de mucho por favor póngale donde me gusta con like saludos donde quiera que estén